Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En el programa de hoy, renovamos en esta nueva oportunidad la historia del destacado comediante dominicano, Orlando Toribio, el Pío sensación de la radio y las redes sociales por su creatividad y originalidad pionero en el humor repentista en las redes y la improvisación nos cuenta cómo ha evolucionado su carrera en los últimos años ahora radicado en la ciudad de Santo Domingo Orlando Toribio mi hermano William tú respondes por Orlando no, no respondo la verdad, a menos que sepa un cheque ahí yo me doy cuenta, si en el banco que dicen Orlando Toribio, ahí yo me paro tú sabes cuál es el nombre mío ¿cuál es el nombre? ¿no es William Sánchez? no ¿y cuál es? ¿no me voy a decir tu nombre artístico? ¿cuál es tu nombre? no, que artístico del carajo, artista eres tú no, porque hay cantantes que no se llaman así Jesús ¿el padre? es el nombre mío ah, ese es tu nombre, ah bueno Jesús, así que ten cuidado Jesús con reverencia ah, qué bueno y qué bueno que tú un pastor tenemos aquí también sí, sí, tenemos un pastor alemán ¿y su segundo nombre? María Jesús María sí Nananina tu apellido loco, no, no Jesús María Nananina ese era José ¿quién? ¿cómo se llamaba? María Nananina pero era sin el Jesús sí, era sin Jesús Jesús María Sánchez una vez estoy yo entrando a Estados Unidos y me encontré con un señor puertorriqueño cuando vio ese nombre ese hombre ese hombre ya tú sabes comenzó a orar conmigo ahí que yo tenía un nombre santo que yo tenía que escribir libros cristianos con ese nombre y hay un apellido que Espíritu Santo gracias a Dios que tú no lo tienes ¿un apellido? sí, Espíritu Santo, así corrido y gracias a Dios que tu apellido no es de la cruz tú te imaginas Jesús María Espíritu Santo o tú te imaginas Jesús de la cruz está fuerte fuera está fuerte tío qué lo que, qué lo que mira, de verdad tú eres el la segunda persona que en este en este programa yo entrevisto dos veces wow ¿y cuál fue el primero ese fatal? digo la, la, la eh, no esa chica de Hair Plus ah, wow yo creo que tú la entreviste eso era un champú Hair Plus sí el champú del de lo que no se grabe ah, no es el Hair Plus es de la cara sí la dueña de eso la dueña de eso no ella merece eso sí, no es una estrella no la podemos tomar el pelo porque se vende champú y ¿sabes por qué? porque a ella la entrevisté justo cuando ella estaba comenzando ok eh, con su emprendimiento y, y la verdad que donde está es un orgullo para la República Dominicana wow aquí voy a dejar el link para que la gente lo siga y me pasó lo mismo contigo que te entrevisté cuando yo estaba en arte y ahora estoy en baja y que bueno no, no, no señor, no se lo crean es que tú estabas allá en el Cibao y ya tú llegaste a la capital y como que aquí que se hacen los cheques ¿no? dicen pero no lo firman allá en Santiago no papá pero yo lo bolsillo lleno lleno de que es una cartera un pañuelo lleno de moco ay, no hay nada ay, no mire para allá no hay nada mira cómo está ese pantalón ¿de qué? de moco lleno de moco a ti, tu estilo es tuyo, personal o tú tienes alguien que te asesora eh, bueno mis asesores son la gente que me regala la ropa que yo me pongo lo que me dan entonces gente sí, tú sabes qué pasa que yo a veces yo uso muchos abrigos porque en la emisora donde yo trabajo hay un aire central que eso es increíble entonces la ventana ya me da bien la cara ok compramos un juri también y siempre tenemos abrigo y yo un día compré uno y yo a veces me gustó y tenía un muñeco de wow qué sabe yo que soy un anime ni de quién era ese anime cuando yo me puse eso yo vi los comentarios wow, te admiro piores fanáticos de fulanito oye porque vieron la cara del anime y yo yo ni sé ni quién es ese pero vamos a seguirle la corriente y ya cada vez que llevo un poche eso sí yo lo sé que son los Thundercats pero cada vez que yo veo uno de un anime yo lo compro y me lo engancho y ya hay un grupo y se ve bien no, se ve bien y hay un grupo de tigres que siguen esa vaina y dicen concho, le pido es el tipo de culto tú viste los Thundercats claro que lo vi pero tú no eres tan viejo que no, yo soy viejo ¿cuántos años tú tienes? 36 36 36 ya sí, sí entonces tú viste los Thundercats yo vi los Thundercats 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 y ahí tenemos en el Cibao tenemos a Fafita que es monra la inmortal la inmortal claro que lo vi mira en el primer programa yo me reí muchísimo disfruté muchísimo creo que dije incluso textualmente que tú tenías un futuro extraordinario y hoy yo quiero justamente que hablemos de ese inicio de futuro porque no es que tú has llegado a donde vas a llegar el futuro tuyo es inmenso y de verdad que te lo digo con todo respeto y con toda admiración pero hoy quiero que comencemos a hablar cómo se da el salto del P.O.R.D. del Cibao a llegar a la capital ok mira tú sabes que estábamos haciendo ya los shows de stand-up con Ariel yo caí bien porque yo caí arrancando con eso del stand-up y ya me ponen con lo que son top en el país con Ariel Santana Stalin Ramírez Elías Cerulles que son los tigres que vienen ahí detrás de Carlos Sánchez entonces me ponen en el grupo saludo para Randy Randy Holguín que es el manager me dice oye tú lo tienes cuando me empiezas hacer los shows digo yo qué tiempo necesito me dice con 45 minutos lo hacemos yo hice una hora en Moca la semana pasada yo en Santiago estaba exacto y ya él me dijo tú vas a Santo Domingo yo me aviso un flyer vine a Santo Domingo a hacer los shows entonces arrancamos a hacer los shows y estamos haciendo media tour para promocionar ese show que se llama La Cuarta Dosis que somos los cuatro stand-up pero arrancando se llama La Cuarta Dosis La Cuarta Dosis y más que estaba recién saliendo la pandemia estaba en esa transición entonces está Ariel yo soy Sinovac la que nadie quiere y se queda aquí en La Cuarta Dosis y nada hicimos el show pero yo vine aquí a hacer media tour y yo pasé por varios programas pasé por el Tome Radio pasé por aquí pasé por aquí pasé por el ofoque music.net que es por el programa de Santiago y nada de repente me llama luego que pasó de la entrevista me llama Melvin de León que trabaja con Santiago me llama oye tú puedes pasar por aquí por la emisora y yo estaba ya hace como tres días se habrá perdido algo se perdió algo o se perdió algo se perdió algo no pasa por aquí para hablar contigo entonces ahí me hacen la oferta que en principio era para yo entrar sin filtro a Radio Show yo le dije que no porque como era mucha farándula y yo soy muy ácido con el humor hay gente que no lo entiende y a lo mejor conseguí mucho enemigo le dije que no me interesaba sin filtro luego Santiago me dice oye pues vamos a llevarte para el programa mío para el programa de él y yo sin el programa tuyo que es como un relajo una chicha ahí yo sí lo acepto acepté el programa y ahí se dio firmé el contrato luego de eso él hablando con Randy mi manejador le dice que tiene un horario vacío que es de las 5 de la tarde que son un horario prime en la radio de las 5 a las 7 y en la mañana entonces él tiene de las 5 a 7 vacío que es prime time para Santo Domingo por los tapones sí por los tapones claro y le dice y le dice mira yo quiero poner un programa de comedia Randy entonces le dice vamos a formar un equipo yo manejo estos comediantes ya tú tienes el pio firmado vamos a hacer el equipo cuando me lo proponen yo digo vamos a darle porque los muchachos somos colegas y estamos trabajando juntos y así empezó entonces el programa del Open Mike entonces tú aceptaste los 600 mil pesos que te dieron de una vez tú firmaste no me dieron 600 mil pesos y tú supieras que hay un fatal en YouTube que dijo que Pio Redes firma por 10 millones de pesos pero serían colombianos entonces yo estaba digo yo ahorita me va a dar un palo a mí o a mami y ya estaba la doña que le pagaron la cuenta completa y yo vamos a abonarle eso es mentira eso es mentira esos 10 millones ese fue un YouTuber para buscar esos views no yo desde que emisione la propuesta yo le dije como yo estaba bien en Santiago porque tú estabas muy bien yo estaba bien en Santiago y le dije déjame pensarlo claro lo pensé 3 segundos y firme sí pero fueron 3 segundos donde yo analicé bien o sea yo analicé muy bien en esos 3 segundos oye tú no te imaginas el análisis que se hizo profundo no me digas y firmé firmaste y nada y estamos tirando tirando para adelante pero es un cambio muy radical entre vivir donde tú vivías ya con toda la tranquilidad comiendo en la casa de tu mamá y con los muchachos la chercha ¿cómo se llama? Ari con Ari con Ari con el chivato y los muchachos claro exactamente es un cambio radical la verdad con estos tigres capitaleños a veces hay que hacer cambios porque yo digo que yo soy como los gatos donde tú me tiras yo caigo parado entonces yo puedo vivir hasta en Japón porque yo lo que hago que voy a mi trabajo y de ahí si tengo que ir un día al comedy boy si tengo que ir a trabajar a un sitio boy pero yo no ando mucho en el medio tú eres una persona de una vida tranquila entonces como yo no tomo alcohol ni ando a discoteca ni nada de eso como que yo no siento el cambio porque tú me pones en otro lado yo voy a mi trabajo y voy a mi casa y yo salgo si es algo específico yo no estoy como el ombligo en el medio haciendo nada yo cuando salgo es algo el pío va a salir un sábado y a ver que se le pega porque si se me pega un botellazo pero dice que al que sale algo se le pega puede ser un botellazo entonces yo salgo una invitación un cumpleaños una invitación a compartir pero no salgo de cada vuelta tú sabes que hay que preparar una comedia de esa mudanza tuya tú traes tu camión con todas tus cosas de allá yo he hecho estando y rutina por cantidad de mi mudanza lo sabía claro de lo que yo he pasado desde la mudanza de Santiago para acá y lo que yo he vivido yo le he hecho muchísima rutina de eso si yo consigo un camión pero yo no tenía gran cosa en ese entonces incluso yo renté un apartamento que tenía tres habitaciones y se podía jugar pelotas en la sala y no había nada un solo traste no había ahí adentro nada ni un plato nada nada me regalaban una vajilla ni la he destapado todavía todavía tú la tienes guardada yo compré vaso y plato desechable pedidos ya por un tubo y yo se jodía en la tortuga bueno que se pongan más rápidas que sí que hagan algo porque dicen que eso contamina y digo yo imagínate compré plato desechable y tengo toda esa loza ya todavía en estufa nevera nevera sí nevera sí nevera sí pero en estufa y microondas no en microondas no o sea que tú no haces nada de comer en tu casa no ni café no es que yo no invito a nadie y yo no tomo café ah ni tomo café ni tomo alcohol ni tomo café si te va a tirar un jugo una coca cola una cosa de esas sí pero no tomo café ni tomo yo como que no yo no siento adicción por nada yo puedo tomar café hoy pero pueden pasar dos años para volver a tomar de nuevo y no me pasa nada exacto entonces hay gente que no puede dejar de tomar café porque duele la cabeza entonces yo no puedo tener algo que me tenga atado así entonces yo no tengo nada de eso porque yo consigo una doña que me cocina que es a quien yo voy y busco la comida allá con la doña tú vas y la buscas y te la come en tu casa y me la como en mi casa pero que ella vive a dos casas de la mía yo voy mismo la busco yo se la pago a ella y la cena así yo la pido y nada de eso entonces nada lo otro yo tengo fruta y cosas en la nevera tú sabes mi casa como es un día normal del pío ahora en Santo Domingo digamos 6 de la mañana 6 no por ahí no va a arrancar el día mismo a las 6 de la mañana pero a las 6 de la mañana yo estoy no cuando van a ir fácilmente a las 6 de la mañana tú y yo despierto que no me he acostado del día anterior tú estás hablando sí porque a veces tú sabes la persona creativa en la madrugada que llega la inspiración entonces yo estoy de madrugada escribiendo concentrado en mi trabajo chateando con un par de mujeres haciendo varias cosas que uno hace simultáneamente para motivarse para motivar la escritura lo del chateo de las mujeres tú lo dices en broma pero es en serio es en serio y jugando y también yo juego ah juega videojuegos yo juego videojuegos y a veces cuando tú vienes tú estás jugando o hablando con una tipa y de repente tú miras por la ventana y ya te el sol afuera y tú ¿qué fue? amaneció como yo trabajo a las 5 de la tarde no hay problema yo también me acuesto y despierto a las 3 6, 7 de la mañana entonces te acuestas no, no, no normalmente es como a las 2 de la mañana que yo me acuesto normal me levanto como a las 8 a las 9 voy a empezar el gimnasio porque me inscribí hace como 3 o 4 años y nunca he ido pero voy a empezar lo voy a comenzar lo voy a comenzar porque no es que te va a inscribir no, yo estoy inscrito yo creo que me lo están a estar descontando pero voy a empezar a darle a la pesa sí pero no digas sino para no estar sedentario o sea, para estar haciendo algo pero tú tienes la ventaja que no engordas sí, yo no bueno por lo menos con ropa con ropa con ropa no engordo ¿cuánta tu primer comida del día tipo 10, 11 de la mañana? sí tipo 10, 11 yo me desayuno y voy donde la doña y como como a la una pero eso esa no te la trae la doña el desayuno no, el desayuno no soy yo yo tengo cosas que yo tengo ahí que he hecho compras y nada o si no piden el colmado y me la llevan y ya y tu mamá no se preocupó en principio cuando tú viniste a Santo Domingo es un bobo te llamaba todos los días desayunaste mi hijo ella está súper preocupada no por eso sino porque aquí en Santo Domingo pasa muchas cosas entonces no, hay una combinación mal que es mami en Santiago viendo noticias y su hijo en la capital entonces es un bobo me llamó un día y me dijo ay mi hijo tú viste lo que pasó en ese negocio en los dos que pasó algo en un negocio en los dos con una persona y le digo yo ¿dónde estás cenando? y yo mamá yo estoy en la casa cenando en mi casa tranquila que eso es lejos de mí ay Dios cuídate mucho como el otro día me llama de nuevo pasó otro caso un restaurante de otra persona que también y me llama ay yo ¿dónde estás cenando? y yo estoy aquí mamá en la casa cenando ay tú viste lo que pasó en este restaurante digo yo mamá eso hace dos semanas sí pero yo lo vi ahora entonces ella que me cuide ella tú sabes siempre con eso y yo ya estoy que lo cojo suave cuando ella me dice ¿dónde tú estás? yo estoy en la 42 aquí de Capotillo comiendo pica pollo y se pone nervioso no tú te das cuenta que en la 42 no pasa nada atento a corro atento a corro en la 42 de Capotillo están supuestamente todos los delincuentes y toda la gente que baila y todas las personas del bajo mundo y entre y ahí no pasa nada ¿has ido a la 42? claro ¿y has ido? yo he ido y aquí en el centro tuve que cada rato se llevan uno entonces es mejor estar en la 42 porque aquí tú estás en un sitio comiendo pan te lamben en la 42 tú pasas por el bloque un piripiropi ¿y en el sentido profesional te sientes más cómodo aquí en la capital que en Santiago? no te puedo decir porque son cosas diferentes y son etapas diferentes tú sabes que no soy batuta yo hice 8 o 9 años más o menos y que extraño a los muchachos extraño también la vibra y levantarse por la mañana es como otro es como otro mood pero también en ahora estoy en un modo de estando con los muchachos donde también uno crece porque los tigres son duros y tú absorbe de ellos ellos de mí y como que son cosas como un mundo diferente entonces pues sí me siento más cómodo aquí o allá yo me siento en los dos lugares me sentía súper bien bien de verdad no puedo decir que compararlo a nivel de programa los programas se parecían mucho los hijos de tuta con ese programa no porque los hijos de tuta recuerda que yo era como dicen el pez fuera del agua porque yo era el comediante y los muchachos me celebraban los chistes aunque también gorditos hay que un payaso y Ari también lo tienen pero yo era como la imagen de comediante y ellos eran los que me hacen el coro en este programa no en este programa somos todos comediantes y nadie te hace el coro entonces no, no hacemos los coros entre uno con el otro pero a veces es difícil porque a veces tú haces un chiste y al otro le llega una idea y en vez de celebrar el chiste tuyo la tira y mata el chiste tuyo y a veces el otro tira una y yo le mato su chiste entonces hay como yo quiero que hablemos un poquito de stand up comedy mucha gente todavía no maneja el término es un concepto digamos que es relativamente nuevo para nivel nacional en Santo Domingo ya tiene mucho tiempo con Carlos Sánchez por ejemplo que es uno de los pioneros un tipo maestro el pionero y un tipo que yo admiro muchísimo en Estados Unidos esto es muy común más con la raza negra que son los duros que yo admiro y sigo algunos pero quiero que hablemos de eso cómo cómo lo hiciste la primera vez cómo ha ido el proceso de evolución y quiero que me haga un poquito de eso aquí ok para la gente tiene que ser después de la pausa muy perfecto porque si nos falta me va está bien no se vayan este es el primer bloque estoy conversando con el P.O.R.D. en este programa que se llama Hoy con William Sánchez háblame de stand up comedy que es un término en inglés si quieres me lo puede traducir también es comedia de pie exacto parado es comedia parado parado aunque parado se usa para otra cosa pero bueno la cuestión es que tú sabes que yo nosotros hacíamos stand up o yo empecé a hacer stand up porque ahora es Chesa Gordy y sin darme cuenta porque tú sabes que se llama Tarima Gordy anima todas las patronales y todo sí sí aquel lado del Cibado entero mis patronales exactamente y lanzamientos de promoción y Gordy me incluyo en eso qué pasa que la primera vez que yo vi con Gordy yo me acuerdo que yo estaba fue en Mau ok y estábamos en un lanzamiento de promoción y estamos haciendo todo lo que hacemos siempre subimos a alguien a bailar subimos a uno a cantar yo improviso yo hago lo otro que pasa a ti al final venía una agrupación que iba a cantar como 10 canciones y luego era el lanzamiento de la promoción wow el que venía con el Lopolo Chellama eso fue en Mau que es el que viene por Esperanza y me dice Gordy él dice que viene por Esperanza ese tipo no ha salido de Santiago lo conocemos hay que rellenar hay que hacer tiempo la agrupación que iba a cantar ellos se enojaron porque lo dejamos de último y se fueron y hicieron que no me iba a cantar ay mi madre y hay que hacer tiempo tarima vacía tarima vacía no como 400 entre padre niño todo que pasa Gordy me dice hay que hacer algo ya yo improvisé que yo improviso rapeando yo improvisé ya subimos gente a bailar agotamos todos los recursos dice Gordy pero vamos para adelante porque la gente vamos y algo se nos va a ocurrir y cuando salimos los dos juntos mi querido Gordy agarra por el micrófono me dice mi gente como lo están pasando todo el mundo bien y se gole pues nada lo dejo con mi compañero el pio y se va y me deja a mi o sea el no me lo dijo allá atrás el dijo ahí mismo lo dejo con mi compañero el pio y se va para allá atrás entonces yo me quedo viendo toda la gente como era una escuela y yo he dicho señores yo yo de verdad de niño quería ser stripper pero el tubo me tapaba la gente se reía incluso había veces que yo empezaba mi show bailaba y después le decía la doña pero que empieza a bailar yo doña yo acabé y la gente risa y risa pues yo me solté y comencé a hablar nada de eso estaba preparado improvisado improvisado y la gente riendo al final nadie se acordaba de los polocheros y de la promoción Gordy tuvo que venir y decimos atrás loco y llegaron los polocheros ya cuando yo llevaba ya como media hora con la gente todo el mundo ha muerto la risa hubo que bajarte exactamente que pasa que entonces le incluíamos el humor a la animación una parte donde uno relajaba con el público y improvisaba lo que estaba pasando y me hacía como una rutinita y nada luego ya que estoy metido en eso de lleno me contratan que en Moca fue la primera vez que viviste stand-up me contrató un negocio en Moca y digo yo loco yo lo que te puedo hacer de chistes míos porque una cosa son chistes del mundo pero de chistes míos y rutinas mías yo lo que te puedo hacer como media hora y dice pues ven dale no importa como eso lo hacemos yo conversando con la gente y alargando alargando yo hice una hora ese día una hora una hora entonces cuando Randy Holguín que es el manejo diario de los muchachos me dice oye en Santo Domingo mucha gente quiere vete ponte para el stand-up y yo le dije ¿qué tiempo tú necesitas? me dijo 45 minutos y yo pedí una hora la semana pasada o sea yo tengo el material a la media hora ya estaba el flyer arriba y fue la primera vez que vienes en Santo Domingo e hicimos tres funciones en el comedy club llenas llenamos tres funciones entonces ya de ahí ya hay un problema porque en aquel entonces yo hacía los chistes y la rutina cuando me pasaban en el momento pero ya no ya Randy me metió en el circuito de los stand-up pero donde cada vez de tu tiempo yo tengo que hacer un show y tengo que estar creando material y material nuevo y ahí es que yo me informo del stand-up de los comediantes porque yo no conocía de los gringos ni nada de eso yo no lo veía porque a mí nunca me gustaba de ver comediantes porque no se me pagara nada de ellos exacto pero en realidad hay que verlo para ver técnicas y para tener referencias pero no es para que se te pegue nada yo no lo veía de ignorante y ya yo me involucré tanto que ya tengo que verlo ya tuve que leer libros y yo siempre lo hacía de forma natural pero es porque hay una fórmula y yo lo hacía así natural natural y ya yo veo más o menos como son las cosas y que te digo ya estoy en ese mundo ¿qué se siente? por ejemplo subir a una tarima tú comenzando y subir a la tarima con Carlos Sánchez por ejemplo que es un maestrazo ¿qué se siente? se siente bien mira que Carlos Carlos necesito ese video Carlos yo le abrí a Carlos en Santiago en el Gran Teatro que ha sido como el escenario más grande donde yo he estado en el Gran Teatro había mil personas que Carlos hizo Inmunidades Rebaño y yo le abrí a Carlos y se siente ¿cómo se llama? Inmunidades Rebaño se llama el show de Carlos entonces como yo soy de Santiago y yo estaba aquí Carlos me dijo ah para que tú abras ella en el teatro y yo que voy a abrir pero había mil personas y se siente diferente porque se siente como que la risa no una risa no una risa aquí una aquí no se siente como de energía del escenario entero la presión tú la sientes entonces Carlos me dijo darte 15 minutos pero yo me fue excelentemente bien yo hice como 13 porque en el minuto 13 una risa tan grande yo dije aquí es ya tengo que despedirme y ahí recogí ¿cómo se llama una que yo fui a ver a Santiago en Pucamá ¿una qué? una comedia que tú hiciste bueno el show se llama El Vago Triunfador El Vago Triunfador ese es mi primer show con temática ese es tuyo ese es el primero que tú montas el primero que yo monto con temática porque los shows anteriormente a ese yo lo hacía era son rutinas una detrás de otra ¿ya está en YouTube? bueno en YouTube sí hay algunas sí algunas cositas hay como 20 minutos en YouTube pero yo lo que hacía las rutinas rutinas y rutinas o sea una detrás de otra pero es el primer show que tiene una historia El Vago Triunfador es el primero que tiene un principio tiene un final trata sobre mi vida tiene un concepto y tiene otros elementos que no solamente yo parado con el micrófono sino que hay una pantalla y hay otras cosas entonces ese fue el primer show que yo me senté y lo produje hasta la canción que suena eso es producción completa tuya mía hasta la canción que suena sí la canción muy buena por cierto yo buscando pistas para hacer algo escucho esa pieza y se me ocurrió la idea que yo por este coro así que va y fui donde una amiga mía que canta le dije ven grabame esta voz aquí le mandé a un pana que mezcla me la mezclaron y me hicieron el tema o sea desde el tema hasta los fondos quiero ser un malo un malo triunfador sí claro sí pero métele la voz tuya ahora porque ese es el coro que dice así me meto un chiste la voz tuya para que la gente sepa lo interesante que estaba ese tema wow déjame ver si me acuerdo no que decía quiero ser diandre te agarré a media base como que simplemente quiero ser feliz yo quiero un mundo donde la deje ir sea la que tenga que pagarme a mí tú sabes quiero estar acostado pero rapeado quiero estar acostado viendo Netflix el día entero bueno aquí tienen unas palabritas que son media para televisión pero la cuestión es que es lo que yo quiero ser un vago y que triunfa en la vida correcto como que yo quiero nacer dominicana pero para estar seguro quiero tener mi residencia americana tener que tú sabes y ese es el concepto del show ¿cuántas presentaciones hiciste con ese show? el vago lleva muchas ya y en Santo Domingo se hicieron dos Santiago una se hizo en Punta Cana no en Santo Domingo se hicieron tres Santiago una se hizo en Punta Cana lo hice en Moca sí yo he hecho mucho podríamos decir que el humor tuyo no es picante como una chica por ejemplo que tú llevaste que me encantó Ginita Ginita la primera Ginita muy buena me encantó el humor mío mira lo que pasa que tú no has visto diferentes rutinas yo tengo humor negro que mucha gente se ofende y tengo mucho doble sentido doble sentido y humor negro el del humor negro digamos que es como un poco más sarcástico sarcasmo y humor negro que son algunos temas medio delicaditos que yo al principio era más fuerte ahora yo lo he manejado un poquito más porque a veces van algunas señoras que van a los shows y se tapan la cara se sienten ofendidas y así y hay gente pero a mí me gusta como crear ese sentimiento de que tú te rías pero al mismo tiempo se te sienta culpable que tú dices wow porque me estoy riendo de esto pero me estoy riendo exacto entonces ese choque de emociones a mí me gusta crearlo pero hay que hay una línea como delgada entre ese sentimiento que te digo y la ofensa que se ofendan ok entonces siempre es procurar que tú te rías más que lo que tú te ofendas tú le tiras mucho a la iglesia a la iglesia no pero lo que pasa es que nosotros los comediantes usamos los para que tú entiendas usamos lo que dice las premisas que tiene el mundo entonces si en el mundo dicen o eso es lo que se habla por eso la gente se ríe porque son cosas verdaderas exacto si en el mundo dicen por ejemplo que para ponerte un ejemplo que algunos padres de la iglesia están abusan de niños ok son cosas que pasan no es la iglesia en general no casos aislados pero pasan pero entonces la gente tiene eso ese chip en la cabeza yo hago un chiste relacionado con eso como que mi gente yo quiero saber donde es que los padres lavan la sotana porque yo nunca he pasado por la iglesia ya he visto la sotana un pamper enganchado tú sabes entonces ya y tú te ríes porque estoy relacionando con que había un niño entonces pero tú te ríes porque ya esa premisa está en tu cabeza yo no me inventé nada o sea yo no me invento nada en contra de la iglesia que no sea algo que ya la gente tenga en su cerebro porque entonces no funciona el humor funciona cuando tú lo haces con verdades con verdades o con lo que la gente asume que es una verdad entonces yo no puedo inventarme algo y tú vas a decir no pero eso no es así eso es mentira y tú te quedas como en shock ¿a quién tú le tiras mucho? ¿a los casados? no es que yo le tire mucho a los casados es que en realidad yo conozco tanta gente casada y de esos casados conozco tan pocos felices ¿cómo? tan pocos que sean felices o que no estén fingiendo entonces no es que yo le tire la verdad es que yo yo tengo un segmento en el programa yo me inventé que se llama la esquina complaciente la esquina complaciente y es porque mis amigos están en una esquina y yo estoy en esta y yo digo esa es la esquina complaciente ellos te van a decir lo que tú quieres oír yo te voy a decir la verdad la verdad no hay un solo matrimonio feliz uno solo no hay entonces yo te hablo de eso ellos dicen no, ok tú no puedes hablar generalizada que hay personas que son felices o cuántos son felices pero uno de los dos están muertos seguro y el otro de los dos todos pero los dos vivos no hay un solo matrimonio feliz entonces yo esa es como la temática hace una discusión pero en realidad yo tengo ese pensamiento de que el matrimonio es la primera o sea, tú no piensas casarte no, porque el matrimonio es una institución fallida y corrupta para que tú veas mira, tú estás diciendo cosas muy profundas son cosas muy profundas fallidas hay mucho matrimonio que tú conoces que son felices felices para el mundo tú averigua dentro de eso y cuando tú dices pero Flora entonces tienes 20 años estamos súper bien pero imagínate que todo el mundo piense como tú y se acaba la humanidad no es que todo el mundo piense como yo no, porque para proteger no hay que casarse Adán y Eva no firmaron ningún papel y siéntame el mundo entonces cuando tú veas que el fulano está tan feliz cuando tú vas o sea, que tú sí aspiras a tener hijos no, sí yo tengo que dejar algún hijo por ahí pero yo quiero tener 65 años ¿cuánto? no, porque yo voy a preñar mi lecho de muerte para que lo mantenga otro tú sabes cómo está el lecho de cara yo guardo esa barriga y me voy por ahí mismo tú quieres dar un hijo pero no mantenerlo un hijo pero no yo no puedo mantenerlo en esa chicha yo siempre lo he dicho yo quiero una mujer que tenga los hijos grandes ya que a 15 y 30 los niños vengan y me digan si es un papi cobre tenga eso es suyo pero tú lo estás diciendo de verdad del suelo tú lo estás diciendo de verdad contéstame una de verdad no, en algún momento sí, va a haber que dejar un pío neceando un piosito o una piosita pero no me pasa por la cabeza y tampoco siento como la necesidad de arruinar mi vida ahora mismo tú eres tan fuerte no, fuerte no es que en realidad yo aprendo los errores de los otros y si yo veo que todos tropiezan en el mello ¿por qué yo voy a tropezar con esa piedra? tú tienes muchos amigos divorciados sí y los que están casados no están felices o quizás el matrimonio sí está feliz pero así cualquiera está feliz picando por la calle ese otro detalle tú contaste en el primer programa que hicimos sobre el divorcio de tu mamá y tu papá que ellos no se divorciaron se dejaron pero ellos estaban en la unión libre ajá, exacto se separaron se separaron ¿tú no crees que eso te afectó un poquito? la verdad no porque yo estaba grandísimo yo tenía billetes de un tajalán ya con veinte y pico de años ya o sea, yo estaba grande y fue la mejor que pudo pasar porque esa gente discutía cada rato entonces para que pasara otra cosa mejor que se dejaran ya la mayoría de los de ustedes los comediantes dominicanos tienen las pobres suegras las tienen jodidas acabadas y las suegras no son malas todas bueno, si están las que están vivas son las únicas malas lo que pasa es que las suegras yo cuando busco yo quiero conseguir una novia que sea que sea huérfana para yo no coger lucha yo quiero un orfanato que la tenga ya media grande que me digan de dieciocho para adelante que la tenga un orfanato yo voy para allá y yo de la gente voy a adoptar porque es que es que las suegras son bojos son un lío las suegras ¿cuáles son los principales problemas que tú has identificado de las suegras? lo primero es que las suegras yo también las entiendo ellas quieren a alguien que sirva para su hija entonces yo no soy ese yo también las entiendo hay que estar del otro lado la otra posición pero ella nunca nunca está de acuerdo con lo que tú haces y hay suegras que son muy metiches yo tengo una amiga que me dice que su oye eso la madre de ella vive en la casa con ella y el esposo es Rolga Rafa claro en una casa donde está de otro puede llevar el diablo lo que vive ahí exacto entonces oye la suegra quería dosificar la suegra le decía por la mañana se le pegaba el diablo le decía y anoche yo escuché unos ruidos raros ¿ustedes estaban haciendo el amor? y ella decía sí tiene que dosificar te va a cansar ese hombre oye la mamá tiene que dosificar una mujer que se está metiendo hasta en eso hasta en la frecuencia hay que dosificarlo yo no quiero tú estás loco fuera de mi casa entonces también la suegra a veces quiere limitar cosas que ellas hacían cuando estaban jóvenes y luego está mal luego que está saliendo para tal sitio de noche usted está loco pero en los tiempos de ella cuando Cuca bailaba estaba ella borracho por ahí dando asco entonces es como algo cíclico y uno tiene que aprovechar como te dije ahorita una premisa que todas las suegras son malas entonces ahí viene el humor si yo te hago un chiste que mi suegra era una alemana de Dios tú puedes decir es una excepción y una de las cosas que la gente como que más disfruta también en los shows que más disfruta ¿por qué? cuando tú la atacas sí no entonces porque tú también dentro de ti tú ves la esposa tuya al lado y tú dices tú estás pensando eso de la bella pero ella está pensando eso de la tuya también de la tuya también sí todas las suegras son metichas y tú diciendo por dentro es verdad si la mamá de esta es una fatal pero ella está pensando la mamá de este desgraciado es verdad que se mete en todo entonces ellos se ríen se están riendo pero se sienten reflejados en eso ok vamos a ver yo quiero que hablemos del siguiente show que tú estás preparando ya ok este fuera de cámara que tiene casi listo un show nuevo que yo lo quiero ver de primera quiero estar ahí adelante ok porque me lo disfruto muchísimo pero tiene que ser ahora después de esta pausa ¿por qué sabe tan rápido el tiempo? es un tipo pues no sé como el homosexual el tiempo se va volando aquí ¿qué tenemos entonces a continuación contigo y los shows? mira luego del Vago Triunfador que yo puse la vara alta yo entiendo o sea para mí fue que le metí muchas cosas al show entonces el que viene tiene que ser igual o superarlo aunque aún hace show distinto este show surgió de con una amiga que yo trabajaba allá en Santiago con Nelson en Buenas Noches el show se llama Siempre Negro Nunca Oscuro Siempre Negro Nunca Oscuro así se llama es un show que va a tener humor negro porque la gente quiere mis raíces y mi esencia del comienzo de cuando yo empecé y que esos chistes eran así entonces el show viene así viene picante y viene humor negro yo tengo ya mucho del show no entero de humor negro para que no te canse o esa acidez pero si va a tener mucho de eso y yo me acuerdo de ella porque yo la relajo mucho el saludo para tú conoces a Priscila nuestra compañera nuestra amiga pero es slow Lovani era el que dijo eso y fue porque un día ella dijo creo que fue refriéndose a un vestido y dijo eso no ese vestido está bonito tú sabes que yo siempre negro nunca oscuro entonces yo extraí la risa y le dije mi amor el negro es oscuro o sea ella dijo eso se equivocó y lo dijo en su cabeza pero qué pasa que nosotros los comediantes de una vez estamos maquinando ya yo cogí la frase y se la monté a otra rutina y ya se va a ser parte de lo del show eso es increíble porque saca dinero las cosas a todo lo que me pasa yo estoy ahora mismo sacándole dinero a todo bueno no pensando en sacar dinero sino pensando en en la mala rutina y hacer el chiste porque yo te concentro en que me hacen dinero no fluye igual eso es verdad claro te gustaría alguna vez verte en Netflix con un show mira muchos me critican los tígeres porque ellos dicen como que yo soy como que pocas cosas me emocionan tú sabes yo digo ah fulano bien tú entras al show yo bien Randy me lleva para qué sé yo donde cuando vino Franco Escamilla que es el mexicano tú sabes el estando Pedro Mesitoso de Latinoamérica y cuidado vino Franco Randy me puso a abrir el show me eligió a mí tenía un sitio del combo y me eligió a mí para que yo abrile el show y yo abrí me fue también excelente en ese show yo rompí y él me lo está diciendo Randy y me dice mira tú lo vas a abrir a Franco y yo está bien tú me dices el día y tú no sabías ni quién era no yo sé yo sé quién es Franco Escamilla pero te quedaste pero tú me dices el día cuál es y ok pero tú sabes que eso se ha vendido en dos días el show ahí van a haberme 800 personas yo no pues tú me dices qué día es nada nos fuimos y él le nota como que es loco pero es Franco Escamilla Es Franco Escamilla y yo sí es Franco o sea y pasó igual con la visa cuando la empresa me saca la visa que me llama me llama Santiago Santiago Matías me llama y me dice bro que pase a buscar ya tú tienes la visa él estaba más contento que yo porque yo sentía la alegría de él yo te dije cuando tú entraste que te iba a sacar la visa ya tiene que ve a buscarla que ya tu pasaporte que se hizo cuánto para que tú veas que se hizo qué y yo tanto yo paso mañana y yo tengo la visa hace como 8 meses y no he entrado todavía no ha sido no he ido todavía estoy esperando voy pero que no soy como de así entonces lo de Netflix que te digo primero queremos ver a Carlos Sánchez obviamente que es el es el patrón pero va a ser difícil en Netflix la verdad ¿por qué? Carlos lo puede hacer porque hemos averiguado y Netflix como no tiene dominicana en su mapa oh ok primero porque aquí no hay muchas cuentas son todas robadas tú sabes no realmente son claves pasar tú mismo tienes una que no es tuya no mentira son claves que la gente se pasa yo no sabía entonces también el país en número de cuentas es muy pequeño Netflix está concentrado en Argentina en Chile en México en Colombia hay muchos millones de personas si un comediante colombiano es un especial eso lo asegura ellos que por lo menos varios millones de personas que tienen cuentas allá van a ver ese especial porque es su comediante perfecto ahora dominicana si le dan un especial a un dominicano ellos ven vamos de cuenta cuenta hay en dominicana registrada que pueden ver ese especial son muy pocas entonces no le es rentable a Netflix por eso ellos no apuntan aquí no ellos no apuntan no lo tienen en el mapa de los países latinoamericanos dígase México Colombia Cuba Argentina ¿cuáles son los humoristas que más te gustan? bueno a mi me gustan de España la verdad pero de aquí tú sabes que los venezolanos son muy buenos los venezolanos son buenísimos no me digas si los venezolanos son muy buenos y los colombianos también los colombianos son duros y los mexicanos los límites de los mexicanos yo entiendo a muchas personas que quizás no le llegan a muchas cosas porque usan mucho término de ella pero como yo siempre he seguido el freestyle y yo siempre veía cantín, flag que uno veía el chavo uno más o menos sabe yo veía muchas veces Ramones otro rollo ah soy muy bueno esas frases Ramones durísimo claro que ahí fue la primera vez que yo vi estando yo también él haciendo el monólogo que hacía monólogo entonces yo yo creo que ¿qué te digo? que yo entiendo que esos son los duros no hay uno como específico así que yo te puedo decir fulano porque cada quien tiene como su estilo y tiene como un poquito de cada cosa entonces esa empresa es tuya el trabajo que haces para Santiago Matías es nada más tiene que ver con la emisora con el show de radio o tu talento completo pertenece a Santiago Matías no mi talento es en los shows en el show de radio el show de radio yo cumplo un horario yo voy allá ellos me pagan por eso ese es mi trabajo allá pero allá los shows y mis redes son cosas mías wow con razón me dijeron ahorita que que fue lo que te dijeron que yo debo no, no, no que la cuenta de abajo está preñada no, la cuenta de abajo yo tengo menos que un recién atracado sabes que la cuenta a mí es un problema porque a mí cada vez me depositan en el popular en el popular y cuando me depositan yo digo ¿qué hay que sacarlo antes de que lo saquen ellos? tú no debes ni un peso yo te averigüé no, yo no debo es que tú sabes que ellos lo sacan a veces hay veces que me mandan me mandan mensajes y yo digo yo le digo eso en los shows a veces el popular me manda un correo y yo no lo abro y yo si lo abro me le cuentan 20 loco, se me fue el tiempo se te fue el tiempo ya va una hora de programa atento, relajo esto, llevamos una hora aquí hablando ay Dios mío pero yo no he hablado aquí nunca ni en mi programa de ni en mi trabajo sabes que yo tengo una filosofía en el programa ajá a mí me gusta que vayan invitados me gustan ¿por qué? porque mientras más gente hay yo hablo menos es verdad entonces yo estaba calculando el programa dura dos horas es verdad somos cuatro si lo dividimos hablamos media hora cada uno o sea que el sueldo te sale en 25 minutos no, tú ya hablamos media hora pero como hay comerciales y yo restando y hay invitados yo vengo hablando como 20 a 18 minutos diario ese es mi trabajo hablar 18 minutos diario te pagan 650 mil pesos por eso no, de lunes a jueves es explotado que yo voy ¿cómo explotado? de lunes a jueves nosotros trabajamos viernes y 650 mil pesos mensuales no, no, eso no, jamás son marias ahí atención a tracadores mucho marias ahí yo cobro y no mensual quincenal búsquenme los que ustedes me vean y ustedes saben quién es mi contable ese señor que está ahí ese que lo cobra estoy hablando con ellos arriba siempre y me lo va dando chin a chin él es el que lo tiene mira déjame parecerme a los tigres que sacan vio ¿cuánto que tú ganas? ¿cuánto que yo ganas? no, yo gano bien la verdad yo ganaba bien en Santiago y gano bien ahora también ese es un número no, no un número pero que eso va variando mucho es mentira mentira no quiero forzarte pero quieres decirlo tú no, mira tú sabes que nosotros cobramos bien en la emisora pero también viendo los shows que la picada de las redes y eso va variando hay veces que tú hay veces que tú cobras más invita al equipo de hoy con William Sánchez a comer a comer a ver me dijiste café o té no bebes café no ¿tú tienes algún perfume favorito? el café pone yo uso perfume ¿sí? el piofumista a mí me dicen ajá ¿cuál es el favorito tuyo? yo tengo varios perfumes de esos el que más te gusta que te pone diario ay Dios mío yo para tomar preparación no puedo decirlo eh mira yo tengo el que yo uso diario yo uso uno de Chanel es un Home Allure que se llama Sport ese que yo uso para diario excelente pero yo tengo muchísimo de esos hay bajapantis como dicen para cada ocasión yo tengo una para frío para calor claro está duro ¿qué prefieres? tarima o radio tarima ¿por qué? porque yo tengo el control total en la tarima en la radio hay más gente al lado ojalá y las mujeres me digan eso pero pero un lío no un lío sino un radio que no depende todo de mí pero en la tarima yo tengo mis micrófonos y ustedes están abajo y se va a hacer lo que yo diga ¿una pizza o un mango? la pizza sí tú eres como de comer esas cosas chuchería de picar en la calle y cosas así ¿tú conoces el arrocito? claro el arrocito el arrocito claro ¿no te gusta? claro que sí yo traje una o por allá el final denbow salsa merengue denbow denbow tú eres denbocero full no yo no soy denbocero pero entonces no soy merenguero yo creo que nací en el país equivocado porque merengue y más si es típico yo otra vez quiero irme ¿es verdad? sí la trompeta y la colión y eso me pone loco ese guiri guiri a mí me encanta la banda real me gusta y te gusta y el crispy no ellos son muy buenos en lo que hacen es a mí que no me gusta creo que el malo soy yo y la salsa como que no le llego yo sé que hay mucha dura hay mucho ponente duro pero no es como mi género porque no es como de aquí ¿te gusta el denbow? el denbow yo lo paso más sí el denbow y lo bailo ¿no has hecho algún depósito? ¿no has creado algún depósito? yo hice cuando yo rapeaba yo hice como varios no me pregunte Willem que yo hasta análisis me hice esta mañana yo borré todo loco pero tú tú estás mal pero tú tienes que hacer como borrado ¿eh? la que no te olvides es la del haitiano la del haitiano la canción la canción del haitiano a mí me iba a dar una vaina la otra la que la cantábamos sí pero no pero dígame un denbowcito de los últimos es que para tener un denbow lo más fácil ah ya eso es el director con ah 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 Willem ah ahí ya pone tu dispara y se ve con una vez le pongo una pit y ya tiene tres minutos y ya saca Willembo y tú no sabes que es lo que es tía cheloco el otro día yo iba para Jarabacoa iba escuchando a Bicosí y yo dije mi respeto a estos tipos una canción era una libreta escrita pero con una canción de Bicosí ahora mismo eran dos producciones del alfa entera una sola canción de Bicosí para que te lo sepa y tú sabes que la música esta es parte de mi show yo tengo este en mi show te lo voy a poner en primicia aquí te lo voy a decir es como ha cambiado la música con el tiempo y como ha evolucionado sí o sea que en los tiempos de antes los artistas tenían voz gruesa sí hombre sí sí una voz como ah pero José José Camilo VI incluso hasta Juan Gabriel sí que era de la otra banda te hablaba y tú decías wow es pájaro porque tiene actitud de la otra banda de Santiago no de la otra banda tú sabes de la que banda es que era el doble chico y ya ok entonces hasta Juan Gabriel que te hablaba así te decía abrázame muy fuerte tú querías abrázalo de verdad porque era pájaro pero con actitud sí 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 pero ahora no ahora entonces ellos pasan por el bloque un piripiropi esta vocecita que parece que se desayunaron con Helio y tú sabes quién fue que empezó con eso quién Romeo Romeo sí Romeo fue quien hizo la transición sí la transición de que todo el mundo cantara de hombre grueso a venir como Romeo con esta vocecita y yo me imagino que Romeo tú sabes cuando uno está adolescente habla más fino de la cuenta sí yo me imagino que Romeo de 12 años hablaba en baja frecuencia tú lo vienes hablando con los delfines en la playa mira yo chiquito entonces Romeo por eso fue por esa vocecita fue que Don Omar le quitó a la mujer en la canción ¿Don Omar le quitó a la mujer? claro en la canción que ellos tienen juntos ah ok porque si hubiese sido al revés que Romeo llegue y le dice a Don Omar salí con tu mujer Don Omar le va a ver y le va a decir ¿pero qué fue? ¿se fue de shopping o qué? porque con esa voz ¿a quién le va a quitar una mujer Romeo? entonces ¿tú te imaginas a Romeo dando un boche? no yo no me imagino a Romeo dando un boche porque yo lo digo tú te imaginas a la mujer diciéndole more háblate con Anthony Junior que él no quiere hacer la tarea y Romeo viene y le dice es mejor que tú hables con él Anthony y Anthony ya en la esquina dígame papi ¿qué pasó? ¿tú te imaginas? sí tú sabes que si tú no haces la tarea en verano tú no vas para Santo Domingo mingo mingo y la mamá y habla con él también que está yendo al baño y no lo está bajando y Romeo so nasty entonces yo tengo rutina de la música de antes y la música de ahora y todo eso ¿te acuerdas que hay también canciones que tú la escuchabas Rebédica que era La Voz del Diablo? sí que tú la escuchabas y que la Sargei y toda esa canción eso era mentira siguen existiendo todavía ¿siguen existiendo esas canciones? son las de Rosalía pero el derecho yo no entiendo una sola canción de Rosalía ¿por qué? ¿tú no has escuchado lo que ella dice? yo no entiendo lo que ella habla la que le hizo Omega pero tú escuchas bien la letra sí la que le hizo Omega cántame un pedacito no que sí ni ella misma sabe yo estoy esperando que Rosalía un día tú salga diciendo a la gente que le cussen que ella canta en catalán no en serio yo no entiendo no ella habla yo no sé lo que es me gusta y me gusta el tono de voz pero yo no entiendo lo que ella dice y cuando busco la letra entonces tampoco me no la entiendo ¿y Tokisha? no Tokisha está bien Tokisha está bien verdad está bien Tokisha porque ella está haciendo lo que le da resultado si decís malas palabras también lo que le da la gana claro si a mí me dio el resultado decís malas palabras yo me saco una de la boca sí ¿qué pasó con Tokisha que está en todos los tops a nivel mundial que Tokisha representa la homosexualidad y el lesbianismo y eso es lo que más tenemos ahora mismo incluso hay un comediante que se me echó a pagar recientemente William ¿cuál es ese? se me da un beso te digo señores nos vemos chao bye chau 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 chau